Ahora vamos hasta Clara Acevedo, quien ya está para comentarnos sobre lo que está ocurriendo en la zona del Cerro Ñembú. Además del Zipa-Apo, como estamos observando que comenzó esta mañana, también tenemos imágenes del dron. Aquí pueden observar ustedes el entorno del Cerro Ñembú. Imágenes impactantes realmente captadas esta mañana por el dron de Telefuturo, Clara. Así mismo, María Teresa, realmente una vista súper agradable, un ambiente espectacular porque allí estamos rodeados de la naturaleza. Todo se está desarrollando allí mismo en el Cerro Ñembú. Por eso ofrecen ellos naturaleza, ofrecen gastronomía, arte, por supuesto religiosidad popular. Y hoy arrancaron bien tempranito las actividades ofreciendo chipa y la posibilidad de hacer chipa en familia con la gente de manera totalmente gratuita. Las personas tenían que ir nada más ya con sus integrantes, empezar a amasar, a preparar, de hecho la masa también. Y luego tenían tres tatacuás que estamos viendo en imágenes disponibles para que la gente también pueda hornear. Y posterior a todo ese trabajo, María Teresa, se repartieron 5.000 chipas a los presentes. Y eso no es todo. También prepararon un cocido quemado, prepararon también el famoso Rihuazuca. Así que completita la actividad en cuanto a lo que va a ser la Semana Santa. Esto empieza hoy, pero a la tarde, por ejemplo, la gente puede ir a disfrutar de lo que van a ser varios escenarios artísticos que van a tener allí. Y por supuesto, todo tiene que ver ya con la religiosidad popular. Este año sí tenemos que decirle a la gente que no van a más hacer la representación de Vía Cruces allí en el cerro. Esto se traslada a la parroquia de la zona. Va a ser este viernes a las 19 horas. Y después todas las actividades las van a encontrar también en la página del municipio de María Teresa. Si te parece, escuchemos lo que hoy nos decían quienes estuvieron allí. Esa es la idea, que las familias de Ñembu y las ciudades vecinas también puedan venir a acompañarnos, no solamente para degustar, sino que también para ese proceso de preparación. Esa es nuestra primordial idea de parte de la municipalidad de Ñembu. Y este año se suspende la Vía Cruces aquí en el cerro, pero van a tener igualmente la parroquia. ¿Hicieron ese cambio? Ese cambio por este año, bueno, estuvimos analizando y coordinando con la gente de la parroquia San Lorenzo de Ñembu. Y a partir, bueno, de hecho que solamente este año nos estamos abocando también, no solamente en el cerro, sino también en la parroquia, en lo que resta de la Semana Santa. Realmente de las siete que estamos acá y le invitamos a todos para que vengan a aprovechar este momento tan bonito que estamos viviendo acá con la gente de la municipalidad, con la dirección del Intendente Tomás Olmedo, que nos pone a todos acá para servir a la ciudadanía. La gente tiene que traer algún ingrediente, esto es totalmente gratis. Les invitamos para que vengan en familia con sus hijos, para que vengan en todo momento. No tienen que traer nada, acá ya trajimos todos nosotros. Lo más importante es la chipa, después se reparte, gratis. Por supuesto, gratis. Les esperamos a todo Paraguay prácticamente para que vengan y disfruten de todo el paisaje. Vamos a recrear un poquito lo que ocurrió con nuestro Dios, nuestro Jesús y también a deleitar con la deliciosa chipa.